Y a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo he pensado en el amistad Le damos al amor y admiraremos En el espacio se volatiza De contar las cosas que creí olvidar Se las conté no más y en las tumbas Le conversé de ti y de mis esperanzas Le concedé con tu beso y de mis esperanzas Le concedé a tu olvido Acabaré el rindo De la cabeza y del lado Yo no te exige el mundo Y a lo mejor estoy capaz Porque la vida me ha vencido Y es que siempre he llorado De la cabeza y del lado Y que es como yo he ganado Hoy soy el fin del sol encima Como mi vida es esperada En un mundo tan vacío Yo no te Pewdiepie Yo no te elegí Yo no te he ganado Hoy no te彈é No te amo Que el dragón Lo menos que mi vida Lo mejor beep El duro! Lo alguno Yo no le he ganado ¡Gracias por ver el video!